Ya he comentado en otros vídeos, así sin detenerme de pasada, la relación existente entre la depresión y la ansiedad. Pero quería hacer un vídeo en el que sólo hablara de este asunto, porque creo que es de vital importancia. Comienzo con una afirmación tajante. La depresión y la ansiedad son prácticamente incompatibles. Y lo voy a explicar. Son afecciones muy diferentes, que evidentemente sí que pueden aparecer en un mismo sujeto. De hecho, muchos de vosotros que me escucháis habréis recibido ese trastorno con el que muchos psiquiatras se lavan las manos. Ese de trastorno ansioso-depresivo. Puede aparecer perfectamente y aparece y es muy común la ansiedad y la depresión en un mismo sujeto. Pero no aparecen al mismo tiempo. No aparecen a la vez. Normalmente, una sucede a la otra. En un intento del organismo de conseguir cierta homeostasis, cierto equilibrio. Voy a explicar este ciclo que se repite muchísimo, tanto en personas con trastorno como en personas sin trastorno. Empecemos con la ansiedad. Esa ansiedad que hoy en día está demonizada, porque se focaliza todo en el componente negativo de la ansiedad, cuando en realidad también tiene una vertiente positiva. La ansiedad no es más que un nivel de activación alto del organismo para aspirar a conseguir algún tipo de objetivo. Ya sea este laboral, académico, relacional, de gran trascendencia, de la vida diaria también. Para casi todo necesitamos activarnos. Cierta tensión muscular, agitación, aumento del ritmo cardíaco, pupilas dilatadas, etc. Sin esta activación no podemos aproximarnos a lo que deseamos, ya sean deseos, obligaciones. Sin esta activación no podemos conseguir, no podemos esforzarnos para conseguir lo que queremos conseguir. Necesitamos activarnos para actuar y enfrentar ciertas situaciones que a veces conllevarán un premio, no siempre. Una recompensa, un logro, un bienestar, objetivo cumplido y establecemos uno nuevo. Puede tratarse de un objetivo a largo plazo, importante, o el simple objetivo de lidiar con los contratiempos del día a día, con tu jefe, con el trabajo. La depresión, en cambio, es una dolencia totalmente contraria a la ansiedad. No nos activa, al revés, no hay ningún objetivo que conseguir, no hay deseo. El cuerpo se adormece, los músculos están totalmente flojos, entumecidos, no hay ninguna actividad en nuestro organismo. No nos apetece nada y no tenemos ansiedad, no sufrimos ansiedad cuando estamos depresivos. Porque no hay ningún objetivo al que aproximarse, no hay nada que enfrentar. Es como si mirásemos a otro lado, no mirásemos de cara a la vida. No hay deseo, solo hay inmovilismo, sopor, letargo, no hay activación. Pero entonces, ¿por qué nos deprimimos? La ansiedad está claro, tiene la función de activarnos para conseguir cosas, enfrentarnos a situaciones y así después salir airoso de esas situaciones a veces y otras veces no. Pero, ¿y la depresión? Nos deprimimos principalmente por dos razones. La primera es la más conocida, cuando sufrimos una pérdida, una frustración, un rechazo, cuando perdemos a un ser querido, cuando nuestra pareja nos abandona, cuando no conseguimos uno de esos objetivos que hemos estado tratando de conseguir con la ayuda de la ansiedad, de la activación. En estos casos, los síntomas depresivos son sanos, una tristeza sana, digamos. Son un descanso del organismo para gestionar lo sucedido, para no seguir como si no hubiera pasado nada, para dar sentido y aprender de cara al futuro. El organismo, aunque sufre en la depresión, también descansa, descansa de la vida, tanto psicológicamente, sin desear, sin tener objetivos, como físicamente. Cuando la depresión se puede alargar y convertirse en un trastorno depresivo mayor, lo que se debería de considerar una depresión y no simple tristeza o síntomas depresivos. Cuando hay una trayectoria en la que, por mucho que te esfuerzas, casi nunca consigues lo que quieres. Cuando hay una historia de fracaso permanente, por diferentes motivos, personales, contextuales, patológicos, económicos. Es lo que se conoce como indefensión aprendida en psicología. Por mucho que haga, el resultado siempre es el mismo. Es un resultado insatisfactorio, con lo cual dejo de hacer. Evolutivamente, el ser humano ha tenido que dejar de esforzarse en las situaciones en las que la probabilidad de ganar era mínima. Y la depresión nos ayudaba a esto, precisamente. A no seguir poniendo esfuerzos en algo donde no había nada que rascar. Cuando te vas dando cuenta de que te vas enfrentando a una y otra situación, a un y otro objetivo, y no vas consiguiendo nunca los resultados esperados, al final esta depresión se alarga. Ya no es un mecanismo de defensa para pensar, recapacitar y orientarte hacia otro objetivo, sino que se convierte en un modo de vida casi. Es como la rata de laboratorio, que por mucho que presione la palanca, no se le administra comida. Con lo cual, al final, la rata se deprime y deja de presionar la palanca. La segunda razón por la que nos deprimimos no tiene que ver ni con el fracaso, ni con la pérdida, ni con el rechazo. Sino que tiene que ver con una exposición a la ansiedad constante durante un largo periodo de tiempo. Es decir, un nivel de activación alto que permanece. Y aquí no hace falta que lleguemos al final, es decir, al fracaso, a la pérdida. Ocurre durante el propio proceso de consecución del objetivo. Hay personas, por ejemplo, que entran en depresión tras varios meses estudiando de forma intensa para prepararse para un examen. Antes de realizar el examen. Antes de recibir una mala noticia, una mala nota, por ejemplo. Es decir, que aquí no sería la depresión consecuente del fracaso académico, del fracaso en el examen. Sino de la exposición al estudio constante, con la ansiedad que eso implica, hasta que el organismo dice basta. Aparece nuevamente la función de descanso de la depresión. Pero en este caso el descanso es incluso mayor. Es más importante este componente de descanso. El organismo decide por ti. No aguanta más ese nivel, ese ritmo. Y decide desplazarse al otro polo y pegar un bajón anímico. No se ha perdido nada, no hay un fracaso aún. Pero la máquina, nuestro organismo, ya no puede seguir ese ritmo. A este componente más físico de la ansiedad se le conoce como estrés. Y el estrés, de por sí, te puede llevar a la depresión. Incluso cuando todavía no te has topado con resultados negativos. Incluso cuando todavía no ha habido ninguna pérdida o ningún fracaso. Lo que ocurre, como siempre digo, con las personas que tienen trastornos graves de personalidad o trastornos psicóticos, es que al tener una hipersensibilidad, el efecto de las pequeñas cosas del día a día, y ya no digo de las grandes pérdidas y frustraciones, es mucho mayor. El organismo sufre mucho más. No les hace falta tener una vida que se considera estresante, desde los conceptos de los estándares sociales. La vida misma normal, la vida normal, ya es estresante. Ya les expone a un nivel de activación alto constante. Y por eso cada cierto tiempo necesitan un periodo de descanso, un periodo depresivo, para poner fin a ese sufrimiento ansioso permanente que para ellos es la vida. Este ciclo se repite constantemente. Me propongo objetivos, me expongo a la ansiedad. Cuando no puedo más, me retiro, me aíslo, me deprimo y después vuelta a la carga. Vuelvo a la ansiedad, vuelvo a desear cosas, a conseguir, a exponerme. Esto, en determinada manera, es igual para todos los seres humanos. Pero en las personas con problemas psicológicos y afectivos graves, los periodos ansiosos y depresivos se repiten con una mayor frecuencia. Y van desgastando al organismo mucho más. Y por eso se debaten siempre entre si merece la pena seguir viviendo o no. Se plantean si el balance sale positivo. Porque el esfuerzo que tienen que poner para exponerse a una vida diaria y normal es mucho mayor. Por eso pienso que en este proceso de autoconocimiento, o en el proceso terapéutico individual, un factor fundamental es aprender, saber a qué objetivos, a qué relaciones exponerse y a cuáles no. En función de la energía y de la tolerancia al estrés de cada persona. La exposición tiene que ser gradual y realista con la etapa donde se encuentra la persona. Si te expones a objetivos irrealistas, no basados en tus deseos o en tu personalidad, o te expones a relaciones con personas de perfil psicopático o narcisista, no sólo la depresión va a aparecer cada vez que haya una pérdida, un fracaso o un rechazo, que será también más probable, sino que la segunda razón que comentaba, que está detrás de la depresión, también será más probable. El desgaste, el estrés, el nivel de activación alto permanente. Porque esos objetivos y relaciones requerirán un nivel de ansiedad, de activación tan alto, que tu organismo necesitará deprimirse, descansar cada cierto tiempo, retirarse. Incluso cuando todavía no sabemos si ese objetivo se ha conseguido o se conseguirá, y tampoco esa relación se ha llegado a romper. La propia exposición constante a estímulos que van afectando y desgastando a nuestro organismo hace que la depresión sea la única solución en algunos momentos de la vida.